Por esta flor Que siga mi corazón Por la tarde Por tanto tiempo Por este aroma Que nunca siga mi corazón Por la tarde Por tanto tiempo Por este amor Por esta flor El que sacó El que salió Por la tarde Que se da Si se da Y se da Si se da Y hay Y hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!